En Noticias TV Norte seguimos conociendo a los ganadores del Festival Catatumbo Cultural 2024 Un Baile por la Paz. Hoy el turno es para la Corporación Artística Servo el Danzair, que logró pasar los filtros y llegar a la final gracias al talento de sus bailarines, su creatividad, versatilidad y puesta en escena. Bueno, Servo el Danzair, o en español el siervo danzante, es un grupo de danza donde poco a poco se ha estado convirtiendo de alguna manera en escuela. Este proyecto nació en el 2018 por iniciativa mía en mayor cantidad y con algunos amigos que formé al llegar acá al municipio de Ocaña a vivir. Teniendo en cuenta que el concurso se ajustaba al trabajo que se realiza desde la Corporación Artística, tomaron la decisión de asumir el reto y prepararse para dar lo mejor de sí. Servo el Danzair destacó por su creatividad y precisión logrando conquistar a los jueces. En los videos trabajamos en la danza moderna, utilizamos hip hop, young style y en gran parte afro. Esos son los géneros más o menos que manejamos en el grupo. Aparte, pues también trabajamos folclore, pero nuestro fuerte es el género urbano. El festival, que en este año tuvo como lema un baile por la paz, es organizado por la Fundación Ocaña Talent, con el respaldo del Ministerio de Cultura. Pues esperemos que esto siga creciendo. La verdad, el papel que está jugando Ocaña Talent es bastante bueno y ojalá pues que esto siga. Y pues nosotros, así como dato interesante, es la segunda vez que participamos, en la primera, bueno, la segunda versión, la primera vez que participamos, quedamos en un segundo lugar. Este, y esta vez pues, miren, ya estamos en el primer lugar. Talentos de Ocaña y de varios municipios de la región participaron en el festival, demostrando su compromiso con la paz a través del arte y la danza.